Viva la alegría, alegría mi corazón, la historia del centador que se repitió. Quiero que más de arena iban a comprar, y vea las dos banderas por las llenas. Que vas a ser, la gente nos acompaña sin vos perdés. Así, no voy, la gente nos acompaña por las maludas de aceleró. Que a la alegría, alegría mi corazón, la historia del centador que se repitió. ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! ¡Gracias!